¡Ajá! ¡Dáselo! ¡Quítaselo! ¡Falo! ¿Dónde está el primer niño que va a pasar? ¡Déle, déle! ¡Dígale! ¡Ahí está! ¡Es Esca! ¡Es Esca! ¡Sí, sí! ¡Primero Esca! ¡Es Esca! ¡Es Esca! ¡Es Esca! ¡Ándale, güey! ¡No le digas! ¡Esta pendeja! ¡Ey! 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 ¡Lo amarramos! ¡A ver, agárralo aquí! ¡Ey! 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 ¡Este me la harina! ¡Ya me la quitamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ella que me cambió de color! ¡Ella me la pasó! ¡Ella me la cambió de color! ¡Ella está muy bajita! ¡Ah si...! ¡¡DeArra en ver мир! ¡Pobrecito el divijo! ¡Ven! ¡No le hagas nada! ¡Está chiquitito! ¿Pienso cierran a mi? ¡Nin, in,in todo un pollito anda por allá si no, ¿qué es lo que hiciste? ¡Ey Miguel! ¡Oh! ¡Me hicieron! ¡Jajajaja! ¡Sai! ¡Nos! ¡Felícteles! ¡Miguel! ¿Ponte la daño en la deuda, mijo? ¡Mio! ¡No! Ya me sacó? Súcheras, por favor ¡Pues nada! ¡Peguatelo! ¡Peguatarme! 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 ¡Peguatelo! ¡Peguatarme! ¡Ya monta el roque! ¡Pues agarre la cámara! ¡Está grabando! ¡Está grabando, eh! ¡Pues agarrar! ¡Ah! ¡Pues agarrar! ¡Espera! ¡Pues agarrar! ¡Ese es el video de que se haga bien! ¡Járea! ¡Pues agarrar! ¡S금! ¡¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!